Yo, luna morena, delicada y hembra, Yo, desde mi tierra, vuelvo a dar gracias a Dios, por llenar en mi piel de suaves colinas, ríos de miel y un mar azul para tus dedos. Tú, barco velero, que de puerto en puerto vas, aventurero, apostando una vez más. Todo el corazón, como un torero, dentro del ruedo sin tener necesidad. Empezar desde cero junto a ti, es un juego que me puedo permitir. Hoy por hoy, a pesar de tanto error, todavía creo en el amor. Hoy, somos dos niños que volvemos a empezar, con los sentidos listos para despegar. ¿Qué se puede hacer cuando cupido habla al oído, desafía cualquier ley? Empezar desde cero junto a ti, es un juego que me puedo permitir. Hoy por hoy, a pesar de tanto error, todavía creo en el amor. Empezar desde cero junto a ti, es un juego que me puedo permitir. Hoy por hoy, a pesar de tanto error, todavía creo en el amor.